Hola amigos, bienvenidos al Institute. A continuación vamos a realizar un ejercicio de química de selectividad que dice así. El fluoro de sodio relaciona con el ácido sulfúrico, según la reacción, hasta que vemos aquí, calcula, apartado A, el volumen del ácido del 96% de riqueza y densidad, 1,80 gramos por centímetros a la menos cúbicos, necesario para atacar los 150 gramos de un fluoro cuya riqueza es del 90%. Bien, pues empezamos a hacer el ejercicio con el apartado A. La concentración moderna es un litro de la disolución propuesta de ácidos sulfúricos. Si tenemos 1,80 gramos de la disolución, que es la densidad, partido de mililitros de la disolución, si pasamos estos mililitros, sabemos que mil mililitros son un litro, y sabemos que la riqueza nos dicen que tiene el 96%, por lo que 96 gramos de ácido sulfúrico en 100 gramos de disolución, y sabemos que para un mol de ácido sulfúrico son la masa moral es 98 gramos de ácido sulfúrico. La masa pura de ácido sulfúrico en la muestra es 250 gramos, y dicen que tiene un 90% de pureza, lo que lo mismo es 225 gramos, a lo que corresponde un número de moles, que es igual a la masa, todos los gramos, partido de la masa moral. 125 gramos, partido de 42 gramos por mol de menos 1, a lo que lo mismo, 5,36 moles. Y por ser este que me utiliza la reacción 2 a 1, es decir, 2 moles de fluoro se consumen un mol de ácido, se deduce que los moles de ácido necesarios para la reacción son la mitad, es decir, 2,68 moles, que se encuentran en el volumen de disolución, si lo calculamos, número de moles partido de molaridad será igual a 2,68 moles, a partir de la mayoría que es 17,63 moles por litro de menos 1, y esto aguarda 0,1520 litros, lo que es lo mismo, 152 mililitros. Al apartado B, nos pide la concentración de ácido sulfúrico en términos gramos por litro de menos 1 y molar. La mayoría del ácido se obtuvo en el apartado anterior y expresada en gramos por litro será 17,63. Nosotros la pasamos en mol por litro y la pasamos en gramos por litro y la pasamos en gramos por litro, será 98 gramos, que viene en mol. Y un mol de ácido sulfúrico en 98 gramos pues será 1727,74 gramos por litro de menos 1. Pasamos de página, para el apartado C nos pide la masa de sulfato de sodio formada si el rendimiento de la reacción es del 85%. Al seguir siendo la estequimetría 2 a 1 los gramos de sulfato de sodio que se calculan de los 2,68 moles que se obtendría si la reacción fuera del 100%, pero como es del 85%, los gramos son 2,68 moles de sulfato de sodio por, si sabemos que un mol de sulfato de sodio tiene 100,42 gramos de sulfato de sodio por el 85%, y tal vez lo pago a unos gramos que son 3,23,48 gramos. Bueno, esto ha sido el ejercicio, si les ha gustado visitar Instagram. Un saludo.